Ahora, el actual alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, aseguró que hay solidez y fortaleza en la coalición Fuerza Corazón por San Luis, que precisamente, como usted bien lo sabe, buscará la reelección para la capital potosina. Y estas fueron sus declaraciones. Yo creo que la coalición en San Luis, la capital, está fuerte, está sólida. Yo he trabajado con los partidos. No veo ningún riesgo. Tampoco veo riesgo en valles. Son extractores normales en todos los municipios, no solo en valles, todos. Yo creo que aquí en la capital, al contrario, es donde está más sólido. Es donde ya superamos todas estas diferencias y distancias. Me parece que nos estamos preparando para lo que viene. Yo más bien creo que van madurando las campañas federales en San Luis Potosí. Y esto va a ir tranquilizando.